Esto es para los que no trabajan Son huevones y se los viven pidiendo Esto es para vos, que te la lanzaste influencer Son mantenidos, son muertos de hambre Los distoques, los distoques Son mantenidos y son coyotes Los distoques, los distoques Solo son batallas con muchos retos Quieren leones, también dragones y son huevones Los distoques Nos trabajan, piden de día, piden de noche Y los patrocinan cuatro patrones A los huevones Ahora sí mi gente, todo el mundo Te caga en la pantalla mis distoques Enrique Flores Sique Si te hifies Y hasta ir, si ha dicho Teского Tan gala es Tan gala es Tecla la pantalla Tan gala me Tan gala es Ey 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 Voy a decir eso Gracias por ver el video.